El gato California Spanglet Es un gato de tamaño medio. Es muy similar a un pequeño leopardo debido a las manchas oscuras y el cuerpo largo, delgado y muscular. La cola es de mediana longitud, densa y de punta redondeada. Las orejas son son medianas con las puntas redondeadas. Los ojos tienen forma de almendra. Suelen ser café, azules, amarillos, grises o ámbar, dependiendo enteramente del tono de su pelaje. Su pelaje es corto y algo más largo en la cola y en el vientre. Además debido a su evolución genética que conllevó el mestizaje entre múltiples razas puede presentar muy variados colores desde el rojo, el oro, el bronce, el plata, azul e incluso negro. Su origen está en Estados Unidos. Fue desarrollado en los años 80 por un criador californiano. Es cruce entre gatos de estilo salvaje con otros domésticos como los siameses y los angoras. La raza es rara y eran por lo general caros, con un precio entre 600 y 2000 euros. Cuidados y carácter del gato California Spanglet requiere de unos cuidados generales estándar, con un cepillado semanal de su pelaje, una alimentación equilibrada y unos cuidados veterinarios generales. A pesar de la mirada salvaje, el California Spanglet Cat es afectuoso, curiosos, sociales, y consagrado a sus humanos. Tienen fuertes instintos de caza y se intrigan fácilmente por cualquier cosa que se mueva. Son muy ágiles y atléticos. Conocidos por su aguda inteligencia, los gatos Spanglet siempre encuentran una manera de obtener lo que desean, y tú los amarás por eso. Son muy ágiles y atléticos.